Diego Arrabal no se ha quedado callado después de que Jorge Javier Vázquez le desautorizara, al igual que a Alessandro Lecchio, para hablar de la supuesta ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno, ya que entiende que su insistencia en que la exclusiva publicada por lecturas es falsa viene motivada por sus rencillas con la revista. Todo lo contrario, el paparazzi ha utilizado su canal de YouTube para arremeter tanto contra el conductor de Sálvame como contra el propio programa. Alessandro Lecchio destruye permanentemente a la revista Lecturas porque sacaron a Antonia D. Latte hablando del maltrato. Diego Arrabal destruye a la revista por el jaleo que tuvieron por las fotos de Mariló Montero. Estos dos señores están totalmente deslegitimados, sentenciaría Jorge Javier Vázquez. No pueden hablar, tenéis conflictos y os la cargáis. Y os cargáis el trabajo de todo un equipo editorial, añadiría. Así que Diego Arrabal no tardaría en replicar. Habían anunciado en Sálvame que iban a salir pruebas de la ruptura entre Antonio David y Olga, pero es que no hay ninguna prueba de esto. Jorge Javier arremete contra Lecchio y contra mí por poner en duda a la revista Lecturas. ¿Qué quiere que yo no lo ponga en duda? Es que yo no puedo hablar. Eso era en otros tiempos. ¿Por qué me voy a callar? ¿Dónde están las pruebas de esto? Empezaría. Diego Arrabal responde con dureza a Jorge Javier Vázquez. Diego Arrabal haría extensiva sus críticas hacia Jorge Javier Vázquez y su programa a la propia revista. Creo que es la primera vez que veo a Jorge tan implicado con la portada de una revista. Es la primera vez y es muy curioso que Sálvame quiere salvarle el culo a una revista. No es culpa mía que sea mentira. Es culpa del director de la revista Lecturas que no se preocupó de investigar dicha portada. Por mucho que ahora salgan sus discípulos en radio, televisión y medios escritos diciendo que hay pruebas. Yo no sé qué pruebas dicen que tienen, porque llevamos una semana más sin prueba alguna, arremetió. Diego Arrabal apunta a los intereses que tiene Jorge Javier Vázquez con lecturas. Diego Arrabal iría más allá en su ataque a Jorge Javier Vázquez. A mí me dice públicamente que estoy deslegitimado porque tengo conflictos con la revista. ¿Y tú si estás legitimado para hablar de Antonio David con el que tenéis abiertos muchos conflictos? Esto no se puede permitir tampoco, esto no es ninguna dictadura, Jorge, perdona que te diga. ¿Qué pasa, que tienes que defender a un amigo tuyo en la revista en la que colaboras? Si es por defender a un amigo yo ahí me callo, pero yo te recomiendo que no te metas aquí en medio porque vas a salir salpicado, segurísimo, espetó. No desviéis el tema hacia por qué desmentimos la portada, sacad las pruebas que anunciasteis. Que tú digas que lo nuestro no es información. Tú que lleváis siete días hablando de un mismo tema sin tener pruebas. El día que saquéis pruebas yo cerraré la boquita. El tema es este, no nuestros problemas con lecturas. No hay que desviar el asunto sobre el divorcio, abundó. Para acabar dejó un último recado a Sálvame. Os pedí por favor que no me nombrarais nunca más, ni para bien ni para mal. No quiero saber absolutamente nada de vosotros. Sé por dónde vais y lo que estáis intentando, pero a mí no me nombréis. ¿Para qué? Si tenéis todas las exclusivas del mundo. Creo Jorge que es mejor que no, que conmigo no, porque esto es totalmente absurdo, zanjo.